Para mi examen en mi universidad de artes me pidieron hacer otro dibujo a gran escala Hice como tres bocetos diferentes y luego los junté todos Este es un formato más grande que el de la vez anterior Y la instrucción era hacer animales de carga pero robotizados Y pues aquí empecé a trazar mi boceto pero definitivamente me compliqué la vida Porque decidí hacer escaleras imposibles Esto quiere decir que están por todas partes y que tienen varios sentidos y direcciones a la vez Me ardí el cerebro cuando terminé de trazarlo Pero ya pasó la parte más complicada que es trazar y planear todo Y ahora falta ponerle color pero eso va para otro día Espero que les guste el avance, bye!